Mi descripción del sistema KEMPO. El KEMPO es el arte de lucha que busca la superioridad sobre el adversario para sobrevivir. Es un conjunto de técnicas de combate ofensivas y defensivas, todas creadas con el mismo objetivo, la autodefensa para la supervivencia y la conservación de vida. El entrenamiento moderno en KEMPO abarca métodos de defensa personal a manos vacías y con armas marciales. Con el KEMPO nace la ciencia moderna de la supervivencia, basada en un conocimiento que ha alcanzado y pasado a través de muchas civilizaciones, lenguas y culturas. Es un método de defensa personal que se centra en el desarrollo de habilidades físicas y mentales. El objetivo es vencer sin pelear, poner fin a un enfrentamiento sin tener que lanzar un golpe. Aplica una buena estrategia táctica y técnica. El KEMPO busca ganar superioridad sobre tu oponente para poder sobrevivir. Estos conocimientos se han transmitido durante generaciones, pero es ahora cuando los investigadores modernos han descubierto lo que estos antiguos conocimientos pueden enseñarnos hoy en día. Aquel que obtenga la victoria será fuerte y valiente porque posee los principios del KEMPO. Los principios del entrenamiento en KEMPO son propósito, objetivos y estos vienen después de haber derramado sangre, sudor y lágrimas. Todos estos van juntos como una cadena y no solo necesitas un buen principio para empezar, sino que necesitas muchos buenos principios. No puedes usar ninguno por sí solo. Esto es lo que hace a un verdadero KEMPOísta, conseguir sus objetivos y alcanzar sus propósitos. El KEMPOísta no se rinde, no se justifica, no le echa la culpa a la suerte o al destino. Él toma responsabilidad total por el KEMPO y su estilo de vida. Te comparto esta información con el propósito de enaltecer tu KEMPO. Saludos y que te vaya muy muy bien. Gracias por ver el video.